Yo quería ver un vídeo de Edgar, ya sabéis que me gustan mucho sus vídeos y mientras que entra la gente hoy me gustaría, no sé si estaréis de acuerdo, ver un vídeo que ha hecho sobre Super Mario, que es una película que me ha encantado la verdad, me ha encantado. Me hubiera gustado que el guión tuviera lo mejor, no, mira, que el guión no, que fuera más larga, me hubiera gustado que fuera más larga, que hubiera sido, que hubiera tenido más historia todavía detrás, ¿vale? Pero yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que es bastante más que probable, además los números que han hecho por lo visto han sido brutales. Creo que la película es la más taquillera, no sé si únicamente en animación o en más género, en muchísimos años, muchísimos años, una locura. O sea, en un día por lo visto, o día y medio, ya recuperaron lo que costó. ¿Te faltó inclusividad? No, para nada, tiene la justa, tiene la justa, tiene la película como es, sin más, no tiene tonterías ni nada. O sea, ahí tenéis, ahí tenéis, tú le das a la gente lo que la gente ya quiere y lo que la gente ya tenía y a lo que la gente ya le gustaba y eso es un buen negocio. Cuando tú le das al público lo que pide, no lo que tú quieres, inculcar ni... Oye, ¿habéis visto la movida esa de unos dibujitos animados de Netflix que se ponen? Pero unos dibujitos para cero años, ¿eh? Unos dibujitos... Lo he retuiteado, espera, os lo pongo. Ya luego veremos lo de Missifu, muchísimas gracias, corazón. Muchísimas gracias, Missifu, reina. Lo he retuiteado. Tío, o sea, unos dibujitos de cero años, literal, para niños de cero años, que se ponen a adoctrinar a los críos. Mira, mira lo que dice el bufalito. Voy a liderar la manada. Quiero hacerlo siendo yo. Además, tú dices que hay que liderar con el corazón, ¿no? Claro, tú cuando ves este mensaje, esto es un mensaje habitual en las películas de los chiquillos, pero tienes que ser tú mismo, no importa que seas diferente, pero en el contexto, en el contexto de que sea, ¿qué te digo yo? Una persona un poco especial, pero por otro motivo. No por el que va a decidir. Atento. Bueno, pues mi corazón dice que como me siento más a gusto, es usando el nombre de Fred, porque soy no binario. O sea, fíjate tú, ¿qué vas a decirle a los niños de cero años esto de no binario? Bueno, ¿qué gilipolleces es esta? O sea, si fuera, si estuvieran hablando, os digo la verdad, ¿eh? Si el bufalito me estuviera hablando de que es gay, ¿todavía? Me daría igual. Pero ya las tonterías estas que se inventan ahora, eso no. O sea, si me dices que es gay, tampoco en... Tampoco... A ver. No sé yo, porque no soy ningún experto, si desde pequeño ya se dice... O sea, eso sí, ¿no? Pero no existen toros gays. Bueno, hay animales que son homosexuales, ¿eh? Pero bueno, es otro tema, ¿eh? Bueno, bueno, escucha esto, escucha esto. Y Fred es el nombre que más me va. Y también uso elle y elles, porque cuando me llaman ella o él, no siento que sea lo correcto. Esto es brutal, ¿eh? Creo que quitaron el... Creo que quitaron el... Los dibujitos estos creo que lo han quitado de la parrilla de Netflix, ¿eh? O sea, esto es brutal. Netflix es patético, ¿eh? Yo, vamos, mi mujer es que lo sigue, yo no lo uso. Mi mujer le encanta tener Netflix porque dice que le da la vida. Que tiene ahí de todo, que no sé qué, no sé cuánto, y que no puede vivir sin Netflix. Yo de verdad lo quitaría, sinceramente. Están haciendo unas cosas que no me gustan. Vamos, que tú me digas a mí qué pones en unos dibujitos. En unos dibujitos. Es que es innecesario, ¿sabes? Ya te digo, yo si fuera el caso de que hubiera sido gay... A ver, es que tampoco lo veo necesario. Estamos hablando de niños de cero años, a tres años, a cuatro años los que ven esos dibujos. Yo creo que eso ya es una cosa que tienes que normalizarla y enseñarse a los chiquillos que es normal. Pero ya cuando son un poco más conscientes de las relaciones, de que a los hombres les pueden gustar a las mujeres, de que te puede atraer a alguien, ¿sabes? Pero ya esto me parece una barbaridad, ¿eh? Nos estamos yendo a la mierda, ¿eh? Nos estamos yendo a la mierda. Vamos a ver el vídeo de Edgar, de Super Mario. ¡Ergad! ¿De veras crees que puedes huir de mi insistencia para hacer vídeos? ¡El algoritmo está a mi favor! ¡Y tú solo eres un youtuber del montón! ¡Oh cielos, hermano Ergad! ¿Qué vamos a hacer? ¡Pero si yo no soy tu hermano socio! ¡Eh! ¡Sí, mi Lord Pesadín! ¡No tienen ninguna oportunidad contra nosotros! ¡En verdad sí la tengo! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Bloquear silenciar! ¡A tomamos! ¡Oh! ¿Lo has logrado, hermano Ergad? ¡Que no soy tu hermano motivado! Perdona, es que me he metido mucho en el papel. Bueno, pues venga. Vamos con Star Lord con bigote. Pero antes, ¡miembros cósmicos! Me estoy tragando aquí todo el spam. Vamos a ver ahora el tema de Mario. ...muchas ganas de ver esta película y voy a hablar de... ¡Cuidado, spoilers! Aunque la verdad es que la película es bastante predecible... A ver, spoiler. Spoiler en la película no importa. O sea, realmente no importan los spoilers, ¿eh? Pero bueno, si algunos ofenden los spoilers... Pero bueno, el que avisa no es traidor. Los que me conocen saben que me encanta el cine, la animación y los videojuegos. Y desde que me enteré que estaban trabajando en una película animada de uno de los personajes... Por no decir el personaje más icónico de los videojuegos... ¡Sulada, tío! ...por supuesto que el hype estaba ahí, vaya. ¡Eh, Ergad, pero a ti te gusta Sonic! ¿Y qué pasa? ¿No me puede gustar tan bien Super Mario? ¡Maduren, señores! Que la guerra de consolas fue en los 90. Lo que iba diciendo antes, tío. Esto evidentemente... Que al final no lo he dicho, no sé por qué. Va a abrir el camino a una saga de películas, ¿eh? O sea, yo creo que habrá películas... ¡Reseña ya no, Red! Eso es para haberlo hecho en su día. Sí que he pensado hacerla, pero... No sé si teníamos mucho salseo ese día. No me acuerdo, pero no se hizo. Pero esto es una saga de películas, ¿eh? ¡Cien por cien! Esto va a ser una saga. Donkey Kong... Fíjate qué guapa la película de Donkey Kong Country, tío. Con Donkey, Didi... Zelda, The Legend of Zelda. Una buena película, tío. Una buena película en plan toda la historia de Zelda, la Legend, todo, tío. ¡Guau! ¡Guau! Yoshi. Yoshi sale muy poco en la peli, tío. No sale. Sí que me faltó Yoshi. Mira, le voy a poner una pega. No sé por qué no está Yoshi con él durante toda la película. Solo aparece la isla en un momento que está recorriendo el planeta. Y pasa por un momento... Y pasa por la... Se come a Disney del tirón. Cool. Claro que se lo come. Se lo come, pero vamos. Se lo come. Claro que se lo come. Son los mejores, ¿eh? Y mira que yo soy de Disney, ¿eh? Pero son los mejores... Bueno, también soy de Nintendo, ¿eh? También soy muy Nintendo, ¿eh? También soy muy Nintendo. Hacen Zelda y me la veo tres veces. Tres veces nada más, ¿no? No, es que imagínate una película bien de Zelda con la calidad que ha tenido la de Super Mario, ¿eh? Yo creo que la de Zelda reventaría más que la de Mario. Fíjate lo que te digo, ¿eh? La de Mario ha sido como el plato principal. Os habéis enterado de una... Bueno, eh... No sé si era el... SEO... O no sé si era SEO o qué. De una web que pirateaba consolas. O que te daba códigos para piratear las consolas de Nintendo y videojuegos gratis y demás. Lo han condenado a no sé cuántos millones de dólares al tío. Aparte de no sé cuántos meses que se ha comido de cárcel en Estados Unidos. Y lo han condenado... Claro, son no sé cuántos millones que no... Que no pagará en la vida. Que no lo terminará de pagar en la vida. Pero... Gary Browser. Gary Bowser. Se llama así. El tío lo han condenado a que durante toda la vida tiene que pagar un 30% de lo que cobre. No lo va a terminar de pagar en la vida. Porque son 14 millones, creo. A no ser que de repente... Yo qué sé. Inviertan... Pero de toda la vida lo que vaya ganando, el 30% va para Nintendo. Y hablando de los 90... No, Ergad, no nos metas contexto. Disculpen, pero esta película tiene referencias por un tubo. Así que tomen contexto y... No, yo creo que es que la película es full referencia. De hecho, en este tipo de película... Por eso no hay que cambiar las cosas y añadirles tonterías progres y esa vida, ¿no? Lo que más vende de esta peli... Aparte de que tiene toda la... Es que está perfecta, tío. Están las referencias y los camiones metidos perfectos, ¿no? No hay de manera forzosa, incómoda, no. Perfecto. Cada cosa en su momento, en su sitio, te hace gracia. Perfecto. Perfecto. ¿Vale? Pero lo que vende más de la película no es la historia, la sorpresa, ¿no? No, precisamente es la nostalgia, el cameo. ¿Qué es eso lo que venden de este tipo de series? Es como cuando te sacan, de repente, una secuela de padres forzosos. Sacaron madres forzosas en Netflix, ¿no? Lo que vende es el factor nostalgia. ¿Por qué no reventó esas... ¿Por qué no estaban las hermanas Olsen? Sí, es 0% progre, pero claro, es que Disney lo que está haciendo es cagarla. Disney y Netflix. Netflix te metió a... Joder, es que Netflix ha sacado ahora una película de Cleopatra negra. Y tú dices, ¿tiene un problema con los negros? No, tengo un problema con... ¿Cleopatra negra? Tío, ¿Cleopatra negra? Es como, mira, ya lo estáis haciendo porque sois gilipollas. Ya lo estáis haciendo porque sois gilipollas. Ya no hay más. La película de Super Mario comienza con lo que vimos en el tráiler en el que Bowser llega a un castillo con pingüinos y consigue apoderarse de la estrella. Vale, ahora lo vemos, Luare. Cuando este exclama que nadie podrá detenerlo, hay un elipsis en la que vemos el famoso anuncio de los fontaneros que hace... Buenísimo lo del anuncio, tío. Si no recuerdo mal, en el mismo Nintendo Direct que anunciaron la película de Mario. También anunciaron que Nintendo está montando su propio estudio de animación. Madre mía. Y ya tienen su parque de atracciones. Según como vaya el parque temático ese de Japón, seguro que hacen como Disney, evidentemente. Habrá... Ese ha sido el primero, pero dentro de menos de una década seguro que hay parques temáticos de Nintendo en todos los continentes. Eso es una realidad 100%. Referencia a la serie animada con sketches de actores reales de Super Mario. Hostia, la serie animada esta. Yo no me acordaba de esta serie animada. Me acordaba de la película esa tan mala que hicieron en los años 90. Que qué mal, qué mal. No sé por qué permitieron los derechos a esa película, ¿eh? Qué mal, qué mal, qué mala, ¿eh? Mario Bros. Super Show. De hecho, no vamos a los 90. Primero vamos a los 80. La película de Super Mario tiene muchísimas referencias dentro de referencias con más referencias. Desde las más recientes hasta los orígenes del propio universo del fontanero bigotudo. Porque en 1981 nació el arcade de Donkey Kong. Esto sale. O sea, este escenario sale. La batalla de Mario con Donkey Kong es aquí, en los andamios. Un juego legendario de plataformas protagonizado por Pauline, Donkey Kong y Yamanel Carpintero. Un carpintero que más adelante cambiaría su trabajo a fontanero y se llamaría Mario. Años después, junto a su hermano Luigi, Mario Bros. tendría su propio arcade. Pero desde luego el adjetivo Super lo obtendría en la consola NES. De nuevo junto a su hermano Luigi para derrotar a Bowser y rescatar a la princesa. Qué bonito, tío. Este juego lo tengo yo ahí en la Nintendo U. Pero en la película es así y no es tanto así. Mario y Luigi son fontaneros, sí. Tengo la consola nada más que para tener ese juego. Tengo ese. Los tres más bonitos de Mario son ese. Ah, espérate. A ver si lo tengo a mano. Si queréis un día, si queréis un día jugamos a esto. Siempre tenemos salseíto por suerte y nunca hay que jugar. Pero esto lo tengo yo en el salón solo para los Mario lo tengo puesto, ¿vale? Que esto lo puedes jugar aquí o lo puedes jugar en la tele. Está el típico, el primero, el Super Mario. ¿Está aquí sin batería o qué? Un día podríamos... Claro, pero no lo puedo conectar al ordenador. Sí, porque tengo tarjeta. Sí, porque tengo tarjeta gráfica, claro. O sea, tengo gasturadora, claro que se puede. Ah, pero porque estoy muy lejos. Porque me he venido muy lejos. ¿No? Sí, no se conecta con la consola porque estoy muy lejos. Bueno, a ver qué juegos había. A mí el que más me gusta... Se me ha desconectado. A mí es el primero, el clásico, el antiguo, antiguo, antiguo. Y luego uno que hay como remasterizado. Y el 64 también lo tengo aquí. El 64 también lo tengo aquí. Ya luego los más nuevos, nuevos, nuevos. Y están en un momento de crisis en casa de sus padres con una pequeña referencia a la película anime del 86 que empieza con Mario jugando a la consola. Ambos hermanos se apoyan mutuamente y ocurre algo inesperado en el que los hermanos ven en las noticias a una presentadora que creo que es una referencia a Pauline de Donkey Kong. Y cuando intentan salvar la ciudad de la inmigración sale mal y acaba... Claro, claro que lo es, Edgar. Claro que lo es. Estaban entrando por una tubería verde. Esto resulta ser un... Lo de la tubería, lo que hay en... O sea, lo que ve Mario cuando pasa de la tubería al otro mundo es lo que no me gusta mucho. O sea, debería ser como algo que no te des tanta... O sea, eso de que pasas por el tubo así... ¿Sabes? Cuando pasas de la tubería al mundo de la Z Eso está muy visto. Eso está muy visto. Eso tenía que haber sido algo que no te des cuenta. Te metes, clink, 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 suena la música, clink, clink, clink y ya para el otro lado. Un portal que los separa y los envía a distintos mundos. Mario llega al reino champiñón que como chiste a Mario no le gustan los champiñones y Luigi acabó en un mundo apropiado para hacer una referencia al juegazo... Todo el tiempo cagao. El Luigi todo el tiempo cagao. Luigi's Mansion. Así que damas y caballeros van a tener un momento de Mario... Nota. Que Mario se encuentra con Toad el cual lleva al fontanero al reino del champiñón para presentarle a la princesa Peach que es consciente de que Bowser se ha apoderado de la estrella y quiere conquistar el mundo. Pero no contaban con Mario con la voz de Star-Lord. El cual obviamente quiere rescatar a Luigi pero una cosa llevó a la otra y después de ser puesto a prueba pues de paso ayuda a la princesa. Otra, un inciso. Esta película tiene temazos de Super Mario pero también tiene temazos como este o este entre otros muchos. Fin de inciso. Y temazos del Super Mario remasterizados y tocados de una forma nueva. Obviamente habrá muchas referencias chistosas de los juegos como Gracias Mario pero la princesa está en otro castillo. Socio. Pero continuemos con la trama principal. Para vencer a Bowser Peach debe pedir ayuda al ejército de los Kong cuyo reino está formado por gorilas en car. Gran Kikong se niega a ayudar a Peach y Mario desafía un duelo al viejo y este le promete que... Aquí es que en el vídeo no se aprecia pero en el cine es una pasada las texturas de las telas del guante del bigote de la gorra la costurita de la gorra mira ¿veis la costurita aquí de la gorra? O sea supera a Pixar supera a Pixar es una puta pasada es que es una es que es perfecta Fíjate el donkey ¿eh? El diseño cameo de Diddy Kong Mario derrota a Don Tito gracias al poder furro así que finalmente los Kong deciden luchar contra Bowser montados en karts ah por cierto Bowser Bowser al igual que la historia original quiere pedirle matrimonio a Peach porque está muy enamorado de ella y tendremos momentos muy graciosos de Bowser tocando el piano dedicándole canciones a la princesa yo me he partido risa en esta parte la verdad la parte de los karts o sorpresa es una referencia a Mario Kart este lo tengo también ahí creo una obra maestra de los videojuegos de carreras y velocidad explosiones y caparazona y vamos aligerando que si no el video se me hace eterno Bowser consigue chantajear tío aparte claro es que aquí él no ha puesto ningún clip pero los los movimientos las animaciones de las caras es que no sabría cómo expresarlos tío son como super expresivas es una locura tío la animación es una locura a Peach para casarse con ella pero durante la boda esta fastidia la ceremonia mientras llegan Mario y Donkey y finalmente liberan a Luigi que ha estado todo este tiempo prisionero con el nihilismo de un luma de Mario Galaxy y sí Peach reparte hostias como pares en esta película pero a mí no me sorprende esta faceta belicosera de la princesa porque tú ya podías jugar ya era así había mucha gente que estaba diciendo que la princesa la habían empoderado en la película porque es guerrera porque se vista así como ahí cuando entra para luchar y es como pero si ya eso lo hacía ella o sea eso lo ha hecho ella en los videojuegos se puede seleccionar como personajes en muchos juegos de Mario con ella en Super Mario 2 y eso sin mencionar Super Mario Bro y bueno dejando de lado los grandes momentos de acción en los que a pesar de que parece que Mario tiene las deportes de perder finalmente los hermanos consiguen activar el poder que bonita tío que bonita y el reino champiñón se ha salvado fin y ahora sí conclusión es obvio que no era esta tío esta es que es malísima tío esta fue una mierda esta fue una mierda difícil superar a la película live action del 93 es que un un sinsentido total es un sinsentido total es un sinsentido total esta peli ¿por qué? porque esta película esta película era una cosa que solo diré que el rey champiñón tenía una forma que recordaba demasiado a la de un testigo pero o a ver volviendo a super mario bros y los dragones y los koopas es un sinsentido es un sinsentido esa peli la película a mi me ha gustado la verdad porque primero que nada illumination ha hecho un trabajo de animación excelente y seguro que salía de 10 de 10 reto al que se enfrentaban a la hora de hacer una película de super mario ¿sabes? no me quiero ni imaginar lo difícil que habrá sido elegir las referencias que incluirían en esta película pero aún así han hecho un trabajo excelente hay planos secuencia que están inspirados en el scroll lateral mira el donkey con con el poder de la flor además de movimientos y gestos típicos de estos personajes y respecto a la historia es cierto que puede resultar predecible porque oh sorpresa mario y luigi ganan al final no y la historia no es nada pero es que la historia no es nada son referencias tras referencias y la historia es un resumen de los juegos o sea mario rescatando el ¿sabes? el reino esperaban cada vez que sale una adaptación de un videojuego la gente suele quejarse de que no es fiel a este pero en el caso de esta película creo que lo han hecho bastante bien es decir tiene referencias que van a gustar tanto a los nuevos como a los antiguos fans tiene un ritmo excelente que para nada se te hace aburrida y a opinión muy personal ustedes no pueden entender lo mucho que significa para mí que pusieran un temazo de ACDC en una película de super mario en ese momento en ese momento tuve un instante de oh esto es cine pero terminando que es gerundio desde el éxito de la película de sonic estaba claro que nintendo no se quedaría quieto y sin duda esta película va a marcar un antes y un después porque creo creo que las películas de superhéroes ahora mismo no están en su mejor momento y estamos viendo el auge de una serie de películas basadas en videojuegos joder que tiene que haber películas de estos personajes si es que son iconos de la vida de mucha gente es un éxito asegurado fíjate el sonic que aunque ha habido muchas actualmente las películas de sonic y la de mario están marcando la diferencia y solo queda esperar a ver que sale y bueno ya está eso sería todo bien hecho ergat gracias socio tu esfuerzo ha valido la pena y ahora que estos dos están bloqueados mereces tu que si que si que voy a hacer el vídeo de prima la tomamos y ahora senadores cósmicos Mario lleva más de 700 millones sin haber salido todavía en Japón no se el por qué en Japón a día de hoy sale la película más tarde antiguamente había cosas que en España se estrenaban más tarde los Estados Unidos a lo mejor se estrenaban más tarde o sea de un país a otro tardaban en llevar las cosas ¿no? de un continente a otro pero a día de hoy ha terminado Javi ¿esto qué es entonces? ¿entonces? ah esto es el vídeo me esperaba algo más me esperaba una crítica más profunda a ver voy a ver a YoJuan que por lo visto YoJuan ha criticado potente o sea ha criticado bien fuerte y bien duro la película ya están los emotes nuevos y las nuevas insignias de 36-48 meses como miembro en Youtube ok pues ya tenéis nuevos emotes ¿vale? en Youtube y YoJuan hoy criticó súper fuerte a Mario a ver por qué ¿lo digo o no lo digo? ¿queréis que lo diga o mejor que me calle? yo lo que queráis de verdad yo si queréis la peli está entretenida la peli es muy divertida está guay pero a mí me dejó un poco la verdad a mí me parece un poquillo demasiado infantil diría yo y diréis ¿tiene lógica? ¿es Mario? sí y no los mejores momentos de la película es cuando es más irónica o cuando usa más el doble sentido esos son los mejores momentos el Bowser cantando a piano que no te lo espera porque claro su carácter no hay de infantil ¿infantil? hombre infantil para mí es otra cosa es que no sé cómo cómo no convertirla o sea infantil ¿por qué? porque son dibujos cómo cómo cambiarían la animación para que no sea infantil de repente lo ves como alguien vulnerable cantándole a Peach no sé qué eso está todo guapo el muñequito este azul raro que está en una jaula diciendo todo el rato que se quiere morir como es súper irónico también hace mucha gracia pero es que los personajes son como son en los videojuegos no hay o sea no sea infantilizado digamos son tal cual el anuncio al principio de Mario y de Luigi que están como eso haciendo que bueno que son fontaneros y hacen el anuncio para la tele está todo guay porque también es súper irónico todos estos momentos están guay pero para mi gusto el resto de la película yo sentía que estaba demasiado dirigida a niños demasiado y yo digo una cosa pero es que si te pones así los videojuegos entonces también porque los videojuegos son los mismos personajes los mismos diálogos y las mismas cuestiones o sea en los videojuegos no sale sangre no folla Mario con Peach o sea no sé es lo mismo ¿no? tiene sentido porque es Super Mario pero a la vez ha ganado el Sevilla enhorabuena me alegro muchísimo hombre me alegro muchísimo ¿eh? hermano pero si Super Mario tiene más años que todos ustedes ¿no? ¿hasta qué punto es normal que la peli de Mario sea muy infantil? quiero decir no hay muchísimo público de mi edad y demás que han crecido con esos juegos y un niño de 7-8 años ahora mismo que coño un niño de 7-8 años creció con el Mario que a lo mejor sí pero ello es raro ¿no? tiene 7 años cabrón entonces no la película no va más dirigida a la peña de 20-25-30 porque es la gente que ha crecido con esos juegos más que para los niños de 5-6 años sí pero que te cambian la película o sea que te cambian la película para que sea para adultos ¿no? o sea la película es literal el juego Mario se come una seta y agranda digo yo o un punto medio un equilibrio yo lo que pasa que de verdad que yo ya sabéis que no tengo ni puti de decirlo lo que pasa que me hace mucha gracia deciros mi opinión de las películas porque mucha gente se pica ¿no? pero yo la he visto como demasiado infantil demasiado muchísimo muy 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 para niños muy para niños como que sentía que esa película no era para mí casi yo me he sentido viejo en la peli ¿sabes? me han molado mucho los homenajes y las referencias que hay mil y todo es que la película está hecha para que tú digas ah mira como en el juego mira como en el juego ¿sabes? es lo es una película de Super Mario claro a ver claro a ver es que si adaptaran otra película pues sería menos infantil seguramente Donkey Kong también es super infantil porque Donkey a ver pero super infantil en el sentido de que son dibujos y que son animados ¿no? y que no salen cosas para adultos ¿no? pero eso no es infantil eso es familiar eso es para todos los públicos infantil es el torito que hemos visto al principio el bufalito que ahí no pega que te diga el búfalo que es binario que no es binario y que usa leyes pero infantil para mí es otra cosa infantil para mí puede ser infantil para mí es que es poco yo o sea para mí por ejemplo películas de Disney algunas no son infantil son para todos los públicos infantil son los teletubbies claro infantil a ver películas de Disney venga yo tengo por aquí para mí Toy Story son dibujos animados pero no es infantil infantil Aladdin no es infantil es para todos los públicos es familiar la bella la bestia igual estoy mirando las figuras ¿no? de ahí ¿no? son para todos los públicos para mí infantil es Winnie the Pooh Frozen sería bastante más infantil pero al igual que Toy Story es familiar es una película que un adulto la puede ver y se puede entretener y reírse te voy a decir más puede ir un adulto solo con la novia a verla o con su mujer claro infantil para mi Sol otras la casa de Mickey Mouse son películas familiares pero es verdad que yo a veces he sentido que digo hostia pues a lo mejor estoy viejo ya porque hay cosas que no sé no que no le gusta eso como muy ¿sabes? juntos podremos vencer no es como muy que tiene que ser así no va a salir Mario metiendo sequetamina en un callejón no van a matar a Mario en un puticlub de Menoudaya pero ¿sabes? me ha faltado un toquecito de acidez un poquito rollo como Pixar tiene ese toquecito ¿no? de para mi infantil es tipo una peli que te enseñe a contar del 1 al 10 en completo desacuerdo con Juan no pero fíjate tú lo que acabas de decir que Pixar si tiene ese toque de ironía y de acidez Pixar el que sacó el que sacó el que ha sacado no sé cuántas veces la primera pareja homosexual es para niños también pero tú sabes a lo mejor es que no es para niños hay un doble sentido es para todos los públicos un niño no pilla es una película que tú puedas ver con tus hijos pero que también puede ver una pareja de novios adolescentes o adultos vamos yo es que seré viejo y estaré viendo todos los clásicos de Disney en el cine el día que se estrenen y tú te ríes y dices vale entiendo entiendo a quién te estás dirigiendo ¿sabes? entonces me habría molado un poquillo entretenida es por supuestísimo la película es súper entretenida súper divertida la puede ver todo el puto mundo lógicamente a ver no por nada se ha convertido que esto es increíble no sé si lo sabéis en la película de animación más taquillera de la historia del cine en una semana en una semana la más taquillera en una semana sin haberse estrenado en Japón si se hubiera estrenado en Japón y en otros en otros lugares que todavía no se ha terminado porque no entiendo el por qué a día de hoy eso porque eso tiene que ser de un día para otro a día de hoy tú mandas una cosa a Japón de un día para otro coño no entiendo el por qué a día de hoy todavía hay ese retraso en ese sentido que es lo que tienen que reviviar a probar porque las pelis se presentan a los países con tiempo pero vamos a no ser por qué bueno en Japón en Japón hay una historia anunciando la película o sea tú llegas a Japón en el aeropuerto y hay unas temáticas de Super Mario Jamal un beso ya preparándose para la película impresionante en las paradas en Japón va a reventar la película más taquillera más taquillera de la historia del cine en nada en semana y media o sea Nintendo tiene una herramienta tío tiene una habilidad tiene un don para generar dinero es que no es ni normal lo de Nintendo es un es un fenómeno social tío es que le da al público lo que quieren a ver qué ha dicho Alexby que por lo visto Alexby también ha sido bastante tremendo un puto mierdón de película en mi puta vida en mi puta vida una hora y media de película se me había pasado como si fueran cinco un mierdón como si fueran cinco horas en el puto cine yo me quería asesinar tío no entendía nada un mierdón para que veáis que los gustos son diferentes de cada uno no entendían nada qué cosa más horrorosa de película tío no para que veáis que los gustos son diferentes de cada uno tío es para niños no cuela yo veo películas de Disney y veo peli no mira se ha deshoja muchas gracias es un mierdón que flipas es un mierdón me da igual además es que me peleo contra quien queráis en plan críticos de cine el fandom entero quien sea me da lo mismo yo la he visto y la opinión es 100% mía no sé qué opina el resto de gente es un puto mierdón yo también creía que era buena dije joder vi a la gente votándola tan guay y a la crítica votándolo tan mal y dije ya está esta es la mía va a ser un peliculo que flipas que cosa más horrorosa horrorosa la película es para niños que esperaban American Pie no es una película enfocada para niños si hubiera sido enfocada para niños tiene otra trama y tiene otra María muchas gracias corazón hater de Nintendo no yo lo veo un poco yo lo veo un poco cascarrabia a estos dos son un poco cascarrabias son un poco cascarrabias no